Dale a trabajo, tú quieres perrearme Dale a trabajo, tú quieres perrearme Dale a trabajo, tú quieres perrearme Purchase your tracks today Dale a trabajo, tú quieres perrearme Dale a trabajo, tú quieres perrearme Dale a trabajo, tú quieres perrearme Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como yo la encajo Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como yo la encajo Yeah, Lipiti Music, yeah, para ti bebe, yeah Easy Music Easy Music, Lipiti Music, yeah Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como la encajo Dale a tabaco, tú quieres perrearme Dale a tabaco, tú quieres perrearme Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como la encajo Purchase your tracks today Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como yo la encajo Dale a tabaco, tú quieres perrearme 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 Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como la encajo Dale a tabaco sin ataco, yo te ataco en el muro sin tabaco como la encajo Yeah Easy music Perreame, perreame, perreame Si, no te acabo Perreame, perreame, perreame Perreame, perreame, atabajo Yeah, Perreame, perreame Yeah